¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video porque les quiero enseñar en este mismo video el trailer de Formula One Drive to Survive que precisamente será la temporada número 3 y bueno que va a reseñar cómo fue la temporada anterior, la temporada 2020 que estuvo marcada por la pandemia de la enfermedad desconocida COVID-19. Y bueno, quiero y además yo estoy anhelando conseguirme Netflix acá en el computador para poder ver esta serie, esta serie de Drive to Survive y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver el trailer. No tenemos idea de qué va a suceder. Bueno, ese era el trailer de la tercera temporada de Formula One Drive to Survive y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao. Chao. Chao.